Estamos iniciando la primera caída a Arturo Rivera y esto está hecho un verdadero, una verdadera hoguera. El calor sube por el cuadrilátero, se tuvieron que bajar el referee, Tropicasas los insta para que suban. Ahí está Rocky Santana, llegó el ángel mortal para quererlo cazar, sin embargo no pudo. Se lleva la mejor parte Rocky Santana, vamos a ver de qué cuero salen más correas. Bueno, la historia nace cuando en el Deportivo Oceanía estaba ángel mortal, como aficionado con una bandera de triple A y empezó a provocar a los diabólicos UWA. De ahí nace toda esta rivalidad que hoy tiene una culminación, quizás no fin de rivalidad, pero sí culminación en algo, en algo que duele, perder el cabello. Sí, por lo menos si Paco Stanley la hubiera apostado así, en un trompo como dicen, bailando un oso pero sabroso. Dos, rápidamente parecía que el ángel mortal se llevaba a la primera caída, ingresa Bronco que es el second. Bronco second de Rocky Santana, mientras que Mr. Condor lo es del ángel mortal. Parece que hasta hay sangre, ¿no? De Rocky Santana, con el reflejo de la luz no alcanzamos. Según la mancha sanguinolente. Sí, si no ya no tarda, la verdad que le dio con el poste pero terriblemente. Sí, sí, es sangre. Sí, 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 ya se veía venir y aquí va a ver cuántas muelas tiene picadas. Ha condenado, no ha ido al dentista, pues ríndase para que se vaya a tomar su floruro. Y aquí está rápidamente el ángel mortal. Uno de mis ahijados está poniéndole sabor al caldo y la patada a la frente. Y pues gane quien gane en esta batalla, ganará un rudo y es lo que me gusta. Efectivamente, ha terminado la primera caída a ritmo frenético. El ángel mortal todavía llegó ahí para seguir castigando a Rocky Santana y poner en peligro su estancia en el cuadrilátero. Y sobre todo su cabellera. Hay que recordar que aquí se están jugando las cabelleras. Vean la manera como lo enreda. Y después esa palanca al brazo para castigar también el cuello. Un castigo completo, por eso se rindió rápidamente Rocky Santana. Era demasiado arriesgado seguir sufriendo ese tremendo castigo. Vean a las señoras, a las amas de casa, a las oficinistas, al señor que ha salido del trabajo. A los niños que vienen jalando a sus papás a la arena mesa para presenciar esta tremenda batalla cuando estamos iniciando la segunda, Rivera. Pues en qué estado vendrían los papás que los llevan jalando. No, no es cierto. Bueno, miren ahora lo que hace el ángel mortal. Le salen sus instintos de vampiro. Y dice, dos de moronga pero para llevar. Aquí alegando Pepe Casas el referí más gráfico para señalar. Por lo pronto sigue, mire cómo le abre. Aquí el castigo a los labios es terrible y luego a la frente y la mordida. Mira, venga, venga, apoyenme, grita. No, o sea, el único que ha intervenido como sé con es Bronco. El que distribuye mariscos ahí en la sección, pues no sé, de mariscos de la central de Abasto. Bueno, por lo pronto sigue ese castigo. Hay cuerdas, hay una serie de violaciones al reglamento terribles. Y está el castigo inclemente, incesante. Estas rivalidades de cabelleras, cuando hay apuestas de máscaras, etc. Aquí se vale de todo. Piquete de ojos mordida de pompa, buchenana, similares y conexos. Y Nenepin. Simón. Ahí está. Y si te ofendí, discúlpame. Rocky Santana ya con esa mancha sanguinolenta. Le escurre la sangre a los ojos y eso no le permite una visibilidad correcta. Lo lanza contra el esquinero. Rocky Santana se ve en malas condiciones, diezmado. Ahí está interviniendo Mr. Condor. Todo esto está sucediendo en un solo momento. Rocky Santana no se puede mover. El dolor lo muerde. El dolor no le permite flexionar, no le permite moverse para nada. Y vean todavía a Mr. Condor que sigue castigando la frente. El torrente sanguíneo circulando a cien kilómetros por hora. Y todavía ahí está castigando tanto Mr. Condor debajo como este ángel mortal con esa sonrisa maléfica. Esa sonrisa que dice más que mil palabras. Sonrisa cavernosa, Ribera. Sonrisa de chamaco travieso. Aquí por lo pronto Rocky Santana es proyectado hacia su esquina. Llega al golpe con los dos, con los brazos podríamos decir, con todo ese impulso al abdomen. Rocky, Rocky tiene, bueno pues estos luchadores, los diabólicos UWA. Entre el toreo de cuatro caminos, la arena naucalpa cuando ya Bronco también se enoja. Está bueno, está bueno Bronco. Ya se armó la rebambaramba también en tres seconds. Se quiere levantar. Mira nada más las botas que trae el Bronco pero ni así le valen. Por lo pronto este fotógrafo tiene que salir huyendo. También vio cerca al demonio. Cuando estos hombres andan heridos de muerte. Solamente vigilando Bronco que ya no intervenga Mr. Condor. Al ángel mortal ya le están dando. Cuando nos fuimos con los seconds, estaba dominando el ángel mortal. Cuando regresamos a la imagen, ya resulta que a Chuchita la bolsearon. Por lo pronto está Rocky Santana y vean lo que es, lo que es Bronco hace honor a su nombre. Llega por allá Mr. Condor y patadas a la zona del Aguayón que ponen quieta esa actividad. Y sale este compromiso, este reto, este desafío entre estos dos seconds. En el cuadrilátero sigue el reto. El Tropicasas dice que rompa. Empieza el conteo. Rompe al fin Rocky Santana. Se lo lleva contra el esquinero. Recorrieron seis metros en esa pequeña trayectoria. Parecía pequeña esa trayectoria. Una pasada en la cima por parte de Rocky Santana para terminar en codazo. Y luego viene el sentón. Ahí lo tiene, espaldas planas. Uno, dos, tres. La segunda caída ha terminado. La balanza se ha equilibrado. Pero todavía se ven malas condiciones a Rocky Santana. Vamos a ver qué sucede porque nos tendremos que ir a una tercera decisiva. Y ya está Mr. Condor revisando la frente del ángel mortal. Vaya manera de destrellarlo contra el poste y con ello provocarle una herida pero que se ve profunda. Este es el público que registra excelente entrada en la arena Nes. Un local pequeño y con mucho sabor a lucha libre. Aquí está la repetición. Vamos a ver cómo Rocky Santana con este codazo a la altura del pecho está minando las energías del rival. Echenle aire después de este sentón que le quiso dar y que se convierte ya en espaldas planas. Todavía lo ajusta de la pierna para inmovilizarlo. Y el conteo del referee Pepe Casas. Vean lo gráfico que es. Va a decir, se acabó. ¡Vámonos! Veanlo. Ahí está con su estilo Pepe Casas. El chillón en sus épocas de luchador le decían. Ahí está este niño que no sé si está haciendo la vez de la victoria o pidiéndole justicia al cubetero. ¡Otras dos! ¡Otras dos! ¡O está pidiendo las tortas! Cuando nos vamos a la tercera caída. Esta es la decisiva. No hay mañana. Tendrán que poner toda la carne al asador. Se están jugando las cabelleras. ¿Quién saldrá pelón? ¿Quién saldrá rapado? En esta ocasión Rocky Santana poniendo el corazón por delante. El Pundonor es una lucha del honor, Rivera. Exactamente ya el peluquero Chimbombo listo para entrar en acción. Y nos vamos contra el esquinero. Ahí está castigando al ángel mortal quien reacciona. En graves aprietos está Rocky Santana. Véanlo contra las cuerdas. El Tropicasas dice que rompan. Está castigando con esta palanca al brazo. Un castigo tremendo. Rocky Santana apenas si se puede mover. Y ahí está Mr. Condor trabajando fuerte. Exactamente. Mira nada más cómo está ya el pantalón del ángel mortal. Cómo se ha teñido de rojo fuego. Del rojo de la sangre que emana de una frente herida. Cómo está mucho más grande la cortada del ángel mortal. Ya ingresó Mr. Condor. Así que los seconds muy participativos. Por lo pronto en lo que alegaba Pepe Casas con Bronco el second de Rocky Santana. Vemos la de a caballo. Pues mira nada más. Va a quedar como de trompotito. Lan Jalisco. Qué manera de... Este llegó con boca chiquita y ya la trae pero en serio grande. Ya como de esos peces chupón que se adhieren a la pecera. Por lo pronto ve nada más. Qué castigo. Pero parecía una derivación. Le está cruzando las piernas. Y le está haciendo tirantes a los brazos. Le va a devolver la cortesía con una de a caballo. Muy a su estilo. Muy a su manera de interpretar. Pero más que la de a caballo es un castigo al cuello. Aquí está el ángel mortal rompiendo el castigo. Los dos luchadores ya con cansancio notorio. Además que la sangre ha fluido en serio. Por eso niños, háganme caso. Váyanle a los rudos o a los técnicos. Pero jamás imiten a los luchadores. Ellos saben lo que hacen. Ustedes disfruten la lucha libre. Casi vemos pelón a Rocky Santana. Los piojos de su cabeza se espantaron. Creyeron que se tenían que mudar de domicilio. Le habían salido alas a la cabellera de Rocky Santana. El reto está ahí. Los golpes cruzados. La manera como se lo está llevando con esta derivación de la tabla marina. Una interpretación al estilo de Rocky Santana. Pero cuidado, está entrando Mr. Condor. Atacando por la retaguardia. El Tropicazas no se dio cuenta. El Tropicazas no se dio cuenta. El ángel mortal ahí está. Castigando con esta. Con este tirante al brazo. Pero no pudo apretar lo suficiente. Así es que volvemos al reto, al desafío. Los golpes perdidos. Deambulan por el aire, Rivera. Y el bronco se metió. Tiró de la pierna al ángel mortal. Y este bronco anda como energúmeno. Anda como inspector de mercados. Y señor Acedón se puso este sobre ruedas. Ya me lo volaron. Aquí están deteniendo a su compañero. Lo está impulsando para que regrese al cuadrilátero. Porque el conteo de 20 podría finiquitar la batalla. Está Rocky Santana con la ventaja momentáneamente. Se lo van a llevar a Rocky Santana. Toque de espaldas. Lo agarraron en pleno viaje. Batea la frente. Está rompiendo el castigo. Una batalla que ha llegado a sus últimas instancias. Que se ha vuelto sangrienta. Un duelo que quizá no acabe aquí. Este es Mr. Condor. Porque las rivalidades culminan. Culminan en determinado momento con una apuesta. Pero crece más el odio deportivo. Con este tackle están derribando. A Rocky Santana llega Pepe Casas al 1-2. Al no pudo ser el 3. Se quedó en 2.8. Ese número me gusta porque era mi calificación preferida. Aquí por lo pronto vuelven a tirar. Bronco vuelve a tirar al ángel mortal. La sonrisa malévola. Algo le dice el ángel mortal. Y llega el descontón. Mr. Condor. Aquí. Toma vuelo. Se impulsa. Se quita. Se quita Bronco. Bueno. Ya también intervienen en exceso estos luchadores. Pero traen un trompo muy particular. Ya Bronco está aquí a punto de definir la batalla. Rocky Santana. Se tiene que limpiar la sangre. El ángel mortal lo derriba. Vamos a ver qué resulta Leobardo. Vamos a ver. Aquí este castigo podría ser el definitivo. Se rinde o no se rinde. Pepe Casas está atento. ¡Se acabó! Rocky Santana le gana a mi ahijado. ¡Qué batalla hemos visto Leobardo! El ángel mortal mordió el polvo. Ha sucumbido ante la fiereza. Ante el corazón grande. De este Rocky Santana que sacó fuerza de la nada. Después de haber perdido la primera caída se levantó. Empató en la segunda. Y ha ganado esta contienda. Esta reyerta llena de tintes dramáticos. Llena de sangre. Llena de ese líquido vital. Que habla por sí sola de esta tremenda batalla. Ahí está por lo pronto festejando. Diciendo que él es el número uno. Y que suba al peluquero El Chimbombo. Graduado en la avenida Ignacio Zaragoza con los cortes de paisaje. Vámonos a la repetición. Aquí está el principio del fin. Lo intercepta en el viaje. Lo derriba. ¿Y cómo se va a voltear Rocky? Para castigarle los brazos. Inmoviliza las piernas. Y se acabó. Se acabó. No había manera por dónde zafarse. El Tropicasas atento al rictus de dolor hasta que dijo. Ya basta. Dejo mi caballera. Pierdo esta contienda pero ya no soporto este dolor. Este momento es dramático. Como dramática es la lucha libre profesional. El escenario Ciudad Nezahualcóyotl. La arena Neza. Este es Rocky Santana. El ganador. Vamos a esperar el momento culminante. Sí, va a quedar como... El momento dramático. Perdón, Leobardo. Va a quedar como foco de lonchería. Este distinguido ángel mortal. Sangrando. Pero el orgullo, yo creo, de haber perdido le duele más. El orgullo está verdaderamente vilipendiado. Ya no sabe ni de qué se trata. Y ahí está el Fígaro. Este hombre que se fue a agradar a París. Para cortes como Molcajete de Morelia. Así lo van a dejar. El comisionado, el señor Medina, también atento. Y le dicen al peluquero, ¡Éntrele! Y le dice Bronco, te ganamos por colmillo. Dice, Mr. Condo, perdiste, compadre. ¡Ay, pásale! ¡Cuál, compañerismo! Ahí te hablan. Sí, ahí va a decir. Dice, pero esto, mira. Ahí le está diciendo, tú no te tenías que haber metido, Bronco. Y siguen los dimes y diretes. Continúa esta batalla. Quieren bailar un oso, pero sabroso. No se resiste. No se resiste este hombre. Por fin se acerca al peluquero. Quien pone a trabajar la máquina. Los dientes empiezan a trabajar a 100 por hora. Vean el cabello de este hombre. El que ha perdido el ángel mortal. ¡Qué dramático momento, ¿verdad, Leobardo? Nos quedamos hasta mudos por la impresión. Estamos con Rocky Santana y con Bronco, que actuó como second. Con Rocky, ¿qué significa esta cabellera en un duelo que fue encarnizado? Este triunfo se lo dedico a la afición mexicana. Especialmente al Estado de México. Porque yo vengo de Tlalnepantla. Y una cosa sí les digo. Los diabólicos de UWA son mejores que los de AAA. Y este encuentro apenas va comenzando. No vamos a acabar hasta que no ven, vernos muertos unos a otros. Bueno, la verdad, Bronco, que estos duelos, a pesar de todo, pues los seconds también tienen lo suyo por tanta rivalidad. Mira, mira, Romano. Y la gente lo sabe, que nos sigue en la televisión. Nosotros, diabólicos, UWA, somos mejores que diabólicos independientes. Lo hemos demostrado arriba del ring. Y ahora, si quiere la cabellera, lo puedo dejar pelón. Bueno, pues, esta es una lucha que sigue, que continúa. Pero vamos a ver, vamos a buscar a los que perdieron. 1, 2, 1 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1.